He defendido que es indispensable superar el falso debate entre quienes están a favor de la vida y quienes no estamos a favor de la vida. Todos estamos a favor de la vida. Lo único que sucede es que algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en la que se respete su dignidad, en la que puedan ejercer con plenitud sus derechos, en las que estén exentas de violencia y en las que puedan autodeterminar su destino. He insistido que la cuestión del aborto debe abordarse desde una perspectiva de derechos, especialmente sensible por las consecuencias dramáticas que genera su penalización en la vida de las mujeres, forzadas a un embarazo no deseado. He defendido una y otra vez que criminalizar a la mujer embarazada con el impacto desproporcionado que tiene en la vida de las niñas y las mujeres, sobre todo las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, no es una solución que pueda sostenerse desde un punto de vista constitucional. Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida, no sólo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional. Hoy, como Tribunal Pleno, se nos presenta una vez más la oportunidad de defender los derechos de las mujeres y de contribuir a la construcción de una sociedad más justa en la que todas las personas seamos iguales en dignidad y derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!